Ay, pero qué bonito, qué bonito amor, y qué bonito se sufre también, se aprende total Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito soy, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, pero a ti todo. Quiero que los llamanos me hagan mil carícias, quiero estar en ti. A más amor, quiero más y más. Porque me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la tuya me pide cariño y no más no me aguanto. Yo sé que tú, aunque tu alma me grita, me pide cariño y no más en tuya. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito cielo. Si algo en mí cambia, me lo dejo aquí. Porque aquel cariño me quisieron tantos, me lo distrae. Si algo en mí cambia, me pide cariño y no más en tuya. Ah, no.